Muy bien, ya estamos en vivo ahora sí, con el cronómetro en 7 minutos. Esto significa que empieza el tiempo extra, el chacker suplementario, el overtime, Javi. Bueno, hace un tiempo que no tenemos un chacker suplementario, ¿no? Te diría que hace dos o tres temporadas que no se define una final por chacker suplementario. Son ocho chackers, para los que nos siguen y no entienden de polo, son ocho chackers o ocho tiempos. Y si el partido termina empatado, se va a un tiempo suplementario más y se define con gol de oro. Atentos al caballo de Gonzalito Pieres, Open Z-Jones, uno de los productos polo argentino más nominados en la temporada pasada. Y ya está en juego, señoras y señores, el extra chacker se viene Pablo McDonough ante la marca de Facu. ¡En el aire! ¡Le pega Pablo! ¡Buena jugada, Javi! Gran jugada de Pablo, con Nico ahí defendiéndolo. Y ya la Dolfina se mete dentro de las 60 yardas de la Estina. Exactamente, es lo que intenta. Se viene hacia adelante, la encontraba Polito por ahí, pero terminaba pasando por encima de la tabla. El árbitro que se acerca, el juez, con esa bocha en lo alto, throwing cerca de los mimbres defendidos por la Estina. Mucha gente en el palenque de la Dolfina, alentando al equipo por supuesto, que busca una nueva copa aquí. Juan Manero se llevaba la marca, cambiazo que intentaba por ahí, pide línea pero no, y se escapa entre dos hombres. Gonzalito que intenta marcarlo, también Facu. La encuentra Polito y se viene la salida del equipo negro, se viene hacia adelante, pasa con velocidad para buscarlo a Nico Pieres. Continúa Polito, buena habilitación hacia adelante, se empieza a desesperar Juan Martínero. Y ahora sí, buen backhander de él. La habilitación para alguno de sus compañeros, sin embargo primero Polito Pieres gira bien sobre su mismo lugar. Ahí está la habilitación hacia adelante, aparecía Facu. Una muy buena jugada que puede ser del equipo de la Artina, que iba hacia adelante, pasa cerca, pero no, escuchen a la gente. Se pone cada vez más lindo este partido. Bueno, esto es lo lindo de los Chakers extra, Javi. Sí, está para cualquiera, la verdad que fue un ataque a Adolfito por un lado, ataque a la Artina para el otro y ahora de vuelta a Adolfito con la bocha. Juan Manero, palo largo, habilitándolo a Pablito Macdonos. La encuentra Pelón en el camino, se viene, pero estaba por ahí, te dije, Gonzalito Pieres montando a Open Z, Jones, te dije la velocidad, te lo canté hace un rato cuando empezó el Chaker. Se queda sin caballo Juan Manero, se viene con potencia, se viene Gonzalito, puede ser, se viene acercando, es un momento histórico si lo convierte. Se viene por ahí el tiro, señoras y señores, el equipo de la Artina, arriba de Open Z, Jones, lo dijimos Javier, mirá cómo celebran en el palenque. Felicitaciones a Facundo, a Gonzalito, a Nicolás, a Polito, al Chimango, a Santi Garrahan y a todos aquellos que hacen día a día a la Artina para que pueda tener los caballos a punto y de esta manera quedarse con esta victoria. Javier, cómo vimos estos últimos instantes, histórico el momento que transmitimos a través de Polo Radio, la Artina rompe el maleficio, la Artina rompe el récord de la Dolfina. ¿Cómo lo viste? Te diría que me sorprendió más que haya ganado ayer Trump. Estaba la Dolfina muy arriba en las apuestas, era muy difícil para la Artina y ya en el séptimo Chaker con una ventaja de cuatro goles, parecía partido definido, pero la verdad que se vistió de héroe Gonzalito hoy. Y dos goles para empatar el partido y el autor del gol suplementario, de mimbre a mimbre, una gran jugada, después de casi gol de la Artina, la verdad que fue sorprendente. A ver, y lo decíamos en el comienzo del Chaker suplementario, la importancia de los caballos en este tipo de partidos, ¿no? Bueno, Gonzalito que saca a Open Z Jones, decíamos un producto polo argentino de excelente nivel que le dio muchos premios, muchas nominaciones por parte de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo, y de esta manera lo demostró en la cancha, prácticamente desde las 60 yardas que defendían, corrió hasta el otro mimbre, terminó convirtiendo este tanto y de esta manera, bueno, aire nuevo para el polo. Sí, creo que le hace bien al polo, que no esté siempre todo tan parcializado para la Dolfina, le hace bien que gane otro equipo, pero bueno, acá vemos el equipo de la Dolfina volviendo a los palenques, la verdad que la última jugada me gustaría verla de vuelta, fue muy polémica, pero bueno, así son los suplementarios, es para cualquiera y cualquier error lo pagás caro. Bueno Javi, para cerrar esta transmisión, gracias a todos los que nos escucharon y que nos siguen escuchando por supuesto, estás preparado para Palermo, ¿no? Porque se viene el abierto argentino de polo y vamos a estar con Polo Radio transmitiendo cada uno de los partidos. Así es, vamos a ver si podemos transmitir, no sé si todo el partido entero, pero por supuesto el último chaker, cada vez que nosotros transmitimos el último chaker pasa algo, así que bueno, les prometemos más polo para esta temporada. Muy bien, pueden seguir escuchando como siempre la mejor música, 24 horas online, poloradio.com.ar, conmigo Javier Herrera, gracias por acompañarnos. Gracias Fede, un placer. Nos reencontramos pronto el próximo sábado con la primera fecha del Abierto Argentino de Polo, gracias, hasta entonces.